No sé qué pasó con aquel cristiano que hoy vaga en la calle Hundido en el vicio, tomando licor, ya no es como antes Hermosos mensajes que él nos predicaba Hoy solo tristeza embarga su alma porque la paloma ya dejó su nido Levántate hermano que oraré por ti y toma mi mano Deja de vagar, tomando licor, ya encuentra el camino El camino angosto que toma al cristiano Tropiezo y tropiezo hallarán sus pies Y con el perdón volverá la paloma El camino angosto que toma al cristiano Tropiezo y tropiezo hallarán sus pies Y con el perdón volverá la paloma No sé qué pasó con aquel cristiano que hoy vaga en la calle Hundido en el vicio, tomando licor, ya no es como antes Hermosos mensajes que él nos predicaba Hoy solo tristeza embarga su alma porque la paloma ya dejó su nido Levantate hermano que oraré por ti y toma mi mano Deja de vagar, tomando licor y encuentras camino El camino angosto que toma al cristiano El camino angosto que toma al cristiano Tropiezo y tropiezo hallarán sus pies Y con el perdón volverá la paloma El camino angosto que toma al cristiano Tropiezo y tropiezo hallarán sus pies Y con el perdón volverá la paloma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.